Buenos días. Gracias por estar en este acto. Bienvenidos a todos, especialmente a nuestros ponentes. Bienvenida a la directora de la Academia de la Historia, el señor Lamo de Espinosa y María Rozmán. Y, por supuesto, bienvenido a Daniel Ureña y todo el equipo del Hispanic Council, que es una organización con la que trabajamos estrechamente, ya que compartimos los mismos objetivos de poner en valor las raíces hispánicas de Estados Unidos y recordar que esa herencia está muy viva y que de ella pueden extraerse directrices políticas muy útiles para defender nuestra política allí, por supuesto, y también el español como una lengua pujante, creciente y también problemática en Estados Unidos. Creo que de eso vamos a tratar hoy y creo que es una excelente oportunidad, tal como plantea el título de esta sesión, para que veamos juntos dónde estamos en la defensa, la potenciación y, por supuesto, la situación del español en Estados Unidos. Bueno, llegará posteriormente el embajador de Estados Unidos. En todo caso, agradezco a su equipo, a Ray, que esté aquí, a la embajada americana y a todos los que están aquí, también por apoyar esta actividad, como siempre. La embajada de Estados Unidos, que me lo digo y es la pura verdad, es un auténtico placer para esta casa, porque colaboramos muy bien con ellos y nos traen siempre actividades de altísimo nivel que encajan perfectamente en nuestra programación. Así que a todos bienvenidos. Embajador, también bienvenido por estar aquí. Gracias. Gracias. Y les deseo una jornada muy interesante y le paso la palabra a Daniel Ureña. Gracias a Casa América, gracias a su directora, a Santiago Miralles, por volver a abrirnos las puertas de esta magnífica casa que un año más organizamos este foro de la herencia hispana. Ya llevamos cuatro años organizando esta cita. Y bueno, antes de comenzar mi breve intervención, quiero dar las gracias también a la embajada de Estados Unidos, al embajador y a los miembros de la embajada que hoy nos acompañan, por el apoyo que siempre nos dan a estas actividades de difusión de las relaciones entre España y Estados Unidos, que forma parte de la esencia de la misión que el Hispanic Council tenemos. Nosotros somos una organización, un think tank que fue puesto en marcha hace casi cinco años y el primer acto que organizamos fue en esta casa con el embajador Javier Ruperes, miembro de nuestro consejo asesor. Tuvimos aquí una abarrotada sesión hace casi cinco años. Y en este tiempo hemos hecho, hemos recorrido yo creo que un camino para nosotros importante. Hemos elaborado más de 15 informes, hemos construido una comunidad en redes sociales que sigue nuestros contenidos y sigue nuestras actividades de más de 25.000 personas. Hemos tenido una actividad en prensa y en medios de comunicación, tanto españoles como de Estados Unidos y de Iberoamérica. Hemos tenido más de 500 impactos en los medios. Y bueno, nosotros lo que, esa misión que tenemos es, desde una organización que nace de la sociedad civil, pues queremos poner nuestro granito de arena a difundir los vínculos entre dos países, que son amigos, que son hermanos, que es España y Estados Unidos. Y en especial lo que nosotros queremos hacer es potenciar la relación entre España y la comunidad hispana de Estados Unidos, que es tan importante y que va a ser tan importante en el futuro de ese país. El pasado 15 de septiembre comenzó un año más la conmemoración del mes de la herencia hispana, que es una cita que empezó en el año 1968, bajo el mandato del presidente Lyndon B. Johnson, empezó como una semana para dedicar, para honrar la contribución de los hispanos a la cultura y al futuro del país. Veinte años después, con el presidente Reagan, se amplió de una semana a un mes, y por tanto desde entonces se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre ese mes de la herencia hispana, donde en todo el país se organiza una larga serie de actividades culturales, académicas, institucionales, etc. Nosotros desde España vemos con cierta envidia que un país tan importante como Estados Unidos dedique todo un mes a celebrar esa herencia hispana, y por tanto nosotros queríamos poner nuestro pequeño grano de arena para que al menos en nuestro país, en este caso aquí en Madrid, haya todos los años un evento que se va consolidando, ya llevamos cuatro años a hacer un evento coincidiendo con ese mes de la herencia hispana. Yo creo que hoy, en un mundo tan convulso como el que tenemos, tanto Estados Unidos como España, compartimos valores, compartimos muchos desafíos, y yo creo que cuanto más estrecha sea la relación entre ambos, va a ser más beneficiosa para ambas partes. Y bueno, nosotros de Estados Unidos admiramos, siempre lo decimos, admiramos su liderado, su capacidad para integrar a millones de personas bajo una identidad común, respetando sus particulares culturales, admiramos también la fortaleza de la sociedad civil, donde los ciudadanos tienen un papel activo y crucial en la vida empresarial, política y cultural del país, admiramos también el respeto por sus instituciones, por su constitución, que es un aspecto fundamental para cualquier democracia moderna, y por supuesto de Estados Unidos admiramos también su respeto por la historia, y una historia que no puede entenderse sin la aportación de España, y a cuya difusión nosotros queremos contribuir. Yo creo que hay mucha gente que considera que la historia de Estados Unidos empezó en 1620 con el Mayflower, pero no podemos olvidarnos que más de 100 años, 107, 105 años antes, los españoles habían llegado a las costas de Florida y habían empezado a construir también toda una cultura que hoy está muy vigente y por tanto sin la aportación de España, sin la aportación de la cultura hispana, no se puede entender ni el presente ni el futuro de Estados Unidos. Y estamos hoy aquí para eso, para celebrar la hispanidad, para celebrar y para conmemorar la amistad entre dos países que tienen un gran pasado en común y estamos convencidos de que tienen un gran futuro por delante. Y en ese futuro hay un elemento fundamental que nos une, que es nuestra lengua, el español. El español es una lengua que comparten más de 500 millones de personas en todo el mundo. Es un idioma que se habla en una veintena de países y a veces desde España yo creo que tenemos una visión, a veces tenemos la boina puesta muchas veces y pensamos que el español es únicamente patrimonio de los españoles, pero no. En Estados Unidos ya hay más de 50 millones de personas que hablan el español, que se puedan comunicar y que lo hacen habitualmente en este idioma. Y eso quiere decir que estamos muy cerca de que en Estados Unidos haya más hablantes de español que en España y que muy pronto Estados Unidos va a ser el segundo país del mundo desde el punto de vista de hispanohablantes. Y por tanto yo creo que supone un desafío sobre todo para España, pero sobre todo estamos convencidos de que supone una oportunidad estratégica para nuestra nación. Y bueno, de todo eso queremos hablar y para eso la parte más importante de este evento son nuestros ponentes a los que ahora me voy a sentar porque voy a tener la suerte de ejercer de moderador y voy a pasar a presentar. Hemos querido organizar un panel con expertos que yo creo que tienen mucho que decir, que son voces autorizadas en su ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la investigación y creo que es un honor poder contar con los tres ponentes que aquí nos acompañan. Así que por mi parte nada más, les doy la bienvenida a este acto, agradecer nuevamente a Casa América por su apoyo, gracias también a los miembros de nuestro Consejo Asesor que nos acompañan y gracias también a las muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del streaming que estamos haciendo, a través de Twitter, etc. Y que es un canal también muy importante para nosotros. Así que muchas gracias a todos. Me toca a mí hablar otra vez porque voy, como digo, voy a tener la suerte de ejercer de moderador en este panel en el que nos acompañan tres personas a las que nosotros sentimos una gran admiración y un gran respeto. A mi izquierda me acompaña doña Carmen Iglesias, historiadora, profesora, académica española, una gran experta en el siglo XVIII, doctora en ciencias políticas y sociología, catedrática, bueno, ha sido, no voy a leer tu extenso currículum porque si no, no acabaríamos, pero en el año 1989 fue elegida miembro de la Real Academia de la Historia, institución que dirige desde el año 2014, es miembro de la Real Academia Española desde el año 2000, ocupando el sillón E con mayúscula, que es una letra muy bonita, y ha sido la primera mujer consejera del Consejo de Estado, como saben también ha sido profesora de Solteza Herrera del Príncipe de Asturias, hoy en El Rey Felipe, y bueno, ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y bueno, estamos encantados de que Carmen Iglesias nos acompañe. Y nos acompaña también don Emilio Lamo de Espinosa, yo siempre he sentido un profundo respeto y admiración por don Emilio, además recuerdo que hace cinco años cuando presentamos en una sala como esta en Casa América, él estaba sentado aquí, luego, porque él está al frente del principal think tank que hay en nuestro país, como saben, que es el Real Instituto del Cano, y de pronto aparecían unos señores que lanzaban un think tank, en plan, estos señores, ¿quiénes serán? ¿qué van a hacer? Y luego tuvo la amabilidad de invitarme a su despacho para que le pudiera presentar este proyecto que iniciábamos, y bueno, en este tiempo hemos tenido la oportunidad de hacer alguna publicación conjunta entre Hispanic Council y el Real Instituto del Cano, especialmente sobre el análisis del voto hispano, y bueno, para mí es también un honor que nos acompañe. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Sociología por la Universidad de California, autor prolijo de una gran cantidad de libros, como he dicho, presidente del Real Instituto del Cano, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales, ha sido director del Instituto Universitario Ortega-Sed, y bueno, una larga lista de una actividad muy intensa, así que don Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Y me hace, al igual que los dos ponentes que he presentado, contar con María Rodman, que nos acompaña. María es un caso de éxito de una española que emigra a los Estados Unidos, esa idea del sueño americano, de si trabajas duro, si te esfuerzas, pues consigues y sales adelante. María, ella nació en Santa Cruz de Tenerife, se licenció en Derecho por la Universidad de la Laguna, luego en Estados Unidos se licenció en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Empresariales, y en el año 1998 comienza su aventura en Estados Unidos, en diferentes partes, en Virginia, en Vermont, en Colorado, y comienza a trabajar en Denver, si no me equivoco, en Univision, y bueno, pues como periodista, como presentadora, como productora de noticias, y ha pasado por Telemundo, de la NBC, por CNN en Español, y bueno, es uno de los rostros más conocidos de la televisión en Español, en Estados Unidos. Ahora recientemente ha comenzado una nueva etapa en su vida, eso de que en España recuperemos el talento, pues María es un ejemplo, porque ahora ya está aquí en España, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, y ahora vamos a poder leerla en su tierra, en el diario de avisos, y si no me equivoco también en el español, te seguiremos y te leeremos también. María ha sido nominada ocho veces a los premios Emmy, y ha ganado tres premios Emmy, que eso es muy importante, y tres de ellos, y bueno, especialmente los últimos, ha sido recientemente, hace unos meses, sobre una historia magnífica, y una historia estupenda, que nosotros también apoyamos en su momento, que es la historia de ese español olvidado, olvidado, pero ahora felizmente recuperado, como es Bernardo de Gálvez, y como su historia, esa promesa que el Congreso de Estados Unidos hizo a España, de colgar un retrato de este héroe militar, por reconocimiento a su labor en la guerra de la independencia, como en una campaña, como muchas veces se consiguen las cosas en Estados Unidos, donde desde abajo, y con apoyo de la sociedad civil, pero obviamente también apoyo de nuestra embajada, y de las instituciones, pues se consiguió algo tan importante, pues como que no solo se colgara ese cuadro de Bernardo de Gálvez, que su majestad el rey fue ahí a inaugurar, sino que también fuera nombrado como ciudadano honorario de Estados Unidos, un título que si no me equivoco, solo hay ocho personas en el mundo que tienen, por tanto, bueno, este es el panel que hoy vamos a tener, pretendemos que haya una conversación, conversación distendida, y bueno, yo voy a ir introduciendo una serie de preguntas, y luego abriremos el turno de preguntas también al público, y luego tenemos prevista la intervención del señor embajador para clausurar este foro de la herencia hispana. Bueno, pues si me parece, voy a empezar por doña Carmen, que la tengo aquí al lado, y le quiero plantear, bueno, hasta qué punto desde España somos conscientes de la dimensión que está tomando el español, en el mundo en general, y la cultura hispana, en Estados Unidos en particular, pero hasta qué punto en España somos conscientes de la potencia que tiene el español en el mundo. Bueno, lo primero, me permitís un momento dar las gracias por estar hoy aquí, por la invitación a este importante acto que se llama herencia hispana. Para los españoles es un orgullo grande el poder estar en este lugar, y por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que me habéis invitado. Es un honor estar aquí entre ustedes, gracias a todos. ¿Hasta qué punto somos conscientes? Pues muy poco conscientes, muy poco conscientes, y por eso este tipo de actos es fundamental. Arrastramos los españoles, lo he escrito tantas veces que casi me da puro repetirlo, arrastramos un complejo raro de inferioridad, y bastante singular, aunque no somos los únicos en el mundo, pero desde luego estamos en las primeras filas. El creer que la leyenda negra, lo que se llama leyenda negra con comilla, o imperiofobia, como lo ha bautizado Elvira Roca, lo hemos interiorizado. Es decir, todos los imperios, todas las grandes potencias hegemónicas, en cualquier momento, producen unos enemigos, y producen unas propagandas contrarias, y demás. Ahora, imaginen a los ingleses o los franceses, que para nada han interiorizado las muchas cosas que se dicen de ellos, y los hechos históricos que han protagonizado, que son tan duros, tan crueles, o tan beneficiosos, como pueden ser los de cualquier país, y desde luego los de España. Por lo tanto, aquí en España, arrastramos esa interiorización de inferioridad, lo cual da lugar a otros complejos de superioridad absolutamente falaces, y no somos conscientes de la importancia de lo que ha sido la monarquía hispánica, desde más de tres siglos y medio, si contamos Cuba, pues casi cuatro siglos, de lo que supone el español, ya lo ha comentado Daniel, ha hablado por 500 millones, y por lo tanto, es muy necesario este tipo de actos. como vamos a tener es una conversación, no quiero acaparar más esta pregunta, pero yo quiero, empezamos, yo creo, a creer más en el español con este tipo de impulsos, y desde luego, por parte de la Academia de la Historia, que ahora presido, pues tenemos la satisfacción, y luego lo comentaré muy brevemente, dentro de las preguntas que me hagas, hemos lanzado 60.000 páginas a internet en español, es decir, hasta Google nos ha felicitado especialmente, porque faltaba en español, falta en español, un corpus en internet, que sea proporcional al número de hablantes, de hispanohablantes que tenemos, así que estamos muy contentos con esas 60.000, más de 60.000 páginas que están en internet, y que en todo el mundo han tenido un amplio recibimiento. Y luego... Don Emilio, ¿cómo...? Bueno, si me invitas a comentar sobre el comentario, bueno, en primer lugar, gracias, gracias Daniel por invitarme, y gracias también a la Casa de América, es un placer estar aquí, rodeado de amigos aquí y ahí, en los dos sitios, de modo que, de un nuevo agradecimiento. Bueno, yo creo que, en lo que ha sido el proceso globalizador, que continúa, que en buena medida es también un proceso de globalización cultural, hay una competencia enorme de unas lenguas con otras, en el mundo hay censadas aproximadamente 6.900 lenguas, y están desapareciendo a una velocidad de vértigo, y hay algunas que triunfan y otras que no. Bueno, en ese proceso globalizador, parece claro que el español ha ganado oposiciones, le ha ido bien, a otras no, pienso en francés, por ejemplo, pero al español le ha ido bien, es como se señalaba, la segunda lengua con más hablantes nativos, después del inglés, la segunda lengua internacional más importante, perdón, después del chino, del mandarín, la segunda lengua internacional más importante, después del inglés, ha ganado oposiciones en la enseñanza de la lengua, como segunda lengua extranjera, desde luego, como primera lengua extranjera, en los países angloparlantes, y como segunda lengua extranjera, después del inglés, en todos los demás, por lo tanto, nos ha ido bien en el mundo, y también dentro de Estados Unidos, y voy ahora a lo de Estados Unidos, por lo tanto, estamos en un buen momento, creo, sin embargo, que no debemos de confiarnos en exceso, y creo que la ventana de oportunidad, que se nos abrió hace años, está empezando a cerrarse, y está empezando a cerrarse por dos cosas, una es marginal, pero en fin, la menciono, es la demografía africana, la demografía africana es brutal, es enorme, se van a aumentar en 1.200 millones, en los próximos 50 años, y África va a potenciar lenguas, con las que competimos, el inglés, por supuesto, con las que no competimos, pero sí el francés, que tiene una buena presencia en África, nosotros no tenemos ninguna, y el portugués también, me voy a Estados Unidos, y Estados Unidos me preocupa, el auge del español en Estados Unidos, sin duda alguna, sin duda alguna, lo ha habido, y muy importante, y muy importante, pero como consecuencia, de que ha habido una coyuntura, muy favorable, de mucha inmigración hispana, que era de primera generación, de pocos hispanos, de segunda y tercera generación, y por lo tanto, el stock de hispanohablantes, han tenido muchos inputs, y pocas salidas, Estados Unidos sigue siendo un cementerio de lenguas, como ha ocurrido siempre, ha tenido oleadas de inmigrantes, y en segundas y terceras inmigraciones, perdían sus lenguas nativas, y se pasaban al inglés, eso está ocurriendo también, con el stock de hispanohablantes, como había pocos de segunda y tercera generación, esas pérdidas eran escasas, en este momento, empiezan a ser importantes, en tercera generación, casi el 75% se han pasado al inglés, no olvidemos esos datos, por lo tanto, sí, tenemos un stock, y es para hablar de termos grandes, no creo que tanto, debe estar en los 40 millones, 30 y tantos millones, incluyendo los ilegales, la demografía de los hispanos es espectacular, van a pasar de los 50 millones, a los 100 millones en 50 años, pero sin embargo, hay ya más emigración asiática que latina, y por lo tanto, ya no hay entradas en ese stock, no tenemos casi entradas, y sin embargo, sí hay salidas, por lo tanto, tenemos que tener cuidado, y eso debería de ponernos las pilas, porque significa que la política española, en relación con la situación del español en Estados Unidos, hay mucho que hacer en este momento, y tenemos que preocuparse, lo dejo aquí, pero me parece que es el tema más importante. Luego te preguntaré, te preguntaré por eso. María, ¿tenemos motivos para el optimismo, para la depresión, con respecto al español en Estados Unidos, por la coyuntura política actual, en ese país? Bueno, yo creo que aquí hemos tocado varios puntos importantes, por una parte lo que ha decidido doña Carmen, y lo que acabamos de escuchar ahora, que coincide mucho con lo que yo pienso también, pero antes de llegar ahí, lo mismo, quiero dar las gracias por la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí, creo que he dedicado los últimos 20 años de mi vida, a defender y a propagar el español, y a comunicar en español, en Estados Unidos, he tenido la suerte de viajar, y vivir por diferentes estados, así que conozco bastante bien, la comunidad hispana y el español, que se habla en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el español, que se habla en España o en Latinoamérica, y a eso iremos también después, creo que es muy importante que se realice este foro, yo creo que también lo vamos a comentar más adelante, por varias razones, pero creo que es parte de esa estrategia, que sí se puede seguir en un momento determinado, creo que sí hay espacio para crecer, el español en Estados Unidos, pero sí es verdad, que hay que tener mucho cuidado, y entender que el español en Estados Unidos crece, pero crece con unos matices, que a lo mejor no son los que nosotros, desearíamos ver como amantes de la lengua, de nuestra lengua materna, entonces, el español que se habla en Estados Unidos, es un español que, que tiene componentes diferentes, que luego entraré más en detalle, pero yo lo denomino adopción, adaptación, traducción literaria, y el spanglish, y es un poco lo que se habla en Estados Unidos, y es muy diferente, a lo que nosotros entendemos y conocemos como el español aquí, es verdad, que hemos crecido, los hispanos como grupo demográfico, me incluyo, me sigo incluyendo, aunque acabo de volver, porque son 20 años ahí, ha crecido y va a seguir creciendo, pero creo que el español que se va a hablar de aquí, a unas cuantas décadas, no es nada parecido a lo que hablamos en este momento, y lo que sí es importante del español, es que sigue siendo un nexo, es básico, es parte, tenemos ese denominador común, y se habla mucho, pero se habla mucho en casa, el español todavía no es un idioma, que se habla en negocios en Estados Unidos, y ahí es donde creo que tenemos nosotros un papel importante, para ser un estandarte, y para liderar ese esfuerzo, de darle al español el lugar que merece, porque no es un lugar malo el que tiene, es un lugar de amor, de familia, de solidaridad, pero es un idioma que se habla en casa, el lávate las manos que vamos a cenar, con eso no vamos a entrar a hacer un pitch de negocios en ninguna compañía, así que creo que hay oportunidad, pero tenemos que ver muy bien, cómo la manejamos, cómo entendemos la cultura hispana, cómo entendemos el desarrollo del español en Estados Unidos, y entonces aprovecharlo. Os lanzo una pregunta a los tres, ¿qué podemos hacer que no estamos haciendo, o qué más podemos hacer de lo que estamos haciendo? Abro la pregunta a los tres, o quien quiera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Antes me refería a esas 60.000 páginas en Internet, hemos hecho un diccionario biográfico electrónico que está en el top internacional, saldrán entrevistas estos días en Oxford, en distintos sitios, en Gran Bretaña, John Elliot es prácticamente un embajador nuestro respecto a ese diccionario, porque hemos conseguido, en principio, una herramienta que está accesible a todos y que tiene una riqueza impresionante. Hemos lanzado más de 45.000 biografías, todos de personajes fallecidos, alrededor de tres ejes, un eje cronológico, que son 2.500 años de historia, desde Arca Antonio hasta ahora mismo, un eje territorial, geográfico, que es el importante, que abarca todos los territorios que han formado parte de la monarquía hispánica. Por lo tanto, está toda América Latina, por supuesto, está Estados Unidos, porque desde 1513, cuando Ponce de León pisa a Florida, duran hasta 1821, con los cizás y con la complejidad de la historia, está Filipinas, están los mares, están los océanos, podemos saber cuántos hispanos de cualquier sitio han fallecido en los océanos a lo largo de casi cuatro siglos, por ejemplo, es decir, es de una riqueza tremenda. Y un tercer eje disciplinar, en lo cual hemos sido absolutamente pioneros, que recoge no solamente los grandes nombres, sino los de todos los hispanos, en ese marco cronológico y geográfico, que han hecho algo, que han hecho algo, han llevado a su comarca, la industria conservera, que hizo un gallego, que lo hizo un gallego, que aprendió en Londres el mecanismo en el siglo XIX para fomentar todo eso. Es decir, se ha hecho un tesauro riquísimo, amplísimo, donde están todos los oficios y todas las profesiones y con dos mil descriptores. Es decir, que tenemos una herramienta que en este momento llevamos desde la presentación a 1.200 usuarios diarios y más de 700.000 visualizaciones. Y bueno, este tipo de instrumento, con unas biografías que además están firmadas por un historiador, han participado 5.000 historiadores y 500 instituciones, entre ellas todas las academias iberoamericanas, todos nuestros correspondientes en China, en Japón, en todas partes y por supuesto en toda Europa y en la península española. Son biografías que da gusto leerlas. Ahora me traía algunas de las que mencionaremos, no para leerlas, pero simplemente porque son esas gentes de brújula y espada que lo mismo hacen una nueva fomentan que los barcos tengan mejoras que lo mismo también empuñan la espada. Es decir, es un instrumento, yo creo, una herramienta para lo que decíais que intenta que el español sea una lengua científica, una lengua culta, una lengua con además un pozo histórico tan fuerte y tan apasionante que yo creo que es una herramienta que fomentará de momento, desde luego, todos los países del mundo. Estados Unidos, eso es muy volátil, como saben, pero en las entradas de todos los días, Estados Unidos, México y Argentina son los tres países que están siempre en primer lugar en cuanto a las consultas. Perdón si me he excedido un poco. Hace pocos días estaba por aquí y nos visitaba Neil Ferguson, un historiador británico bien conocido y se sorprendía de la existencia de lo que llamaba una hispanoesfera paralela a la angloesfera. La angloesfera es el espacio de los países angloparlantes, por supuesto, y hablaba de que había vida. Pues claro que sí, existe ahí, ¿no? Y efectivamente, como mencionaba antes, bueno, pues lo que ha sido el proceso globalizado nos ha sido positivo y hay una hispanoesfera, ¿no? Yo creo que, digamos, en una visión global, una visión macro, yo creo que tenemos tres instrumentos que se están utilizando y que hay que potenciar para reforzar esa hispanoesfera. Y hay que partir de la base, no sé, lo mencionabas tú, Daniel, me parece, o Santiago, antes, que el español no es propiedad de los españoles, que es propiedad de todos los que lo hablan y que el gran país hispanohablante del mundo es México. Esto no es ciento y pico millones de habitantes, es el que tiene una penetración más fuerte en Estados Unidos, dos de cada tres latinos o hispanos resulta que son de origen mexicano, por lo tanto, tenemos que ir de la mano de México. Tenemos tres instrumentos, uno de ellos, sin duda, son los congresos de la lengua española, los congresos de la lengua española, la hispanofonía, que está montada, la montamos con ocasión de la expo de Sevilla, yo participé ahí con José Manuel Bleco, luego fue director de la academia, y montamos los congresos de la lengua española, justamente, a similitud de la francofonía francesa para articular la hispanofonía, y eso viene funcionando y habría que potenciarlos mucho más. En segundo lugar, por supuesto, la Secretaría General Iberoamericana y las congresos iberoamericanas que cada vez más se orientan al terreno cultural, que a su vez abarcan a todos los países latinoamericanos, cosa que es fundamental. Y finalmente, tenemos el Instituto Cervantes, que es el gran instrumento de proyección de la lengua y de la cultura española en el mundo, que tiene muy pocas presencias en Estados Unidos, debería de tener mucho más, pero que ha tenido el acierto de hacerlo de la mano de México y de la UNAM, cosa que me parece que es muy importante porque no podemos los españoles hacer, creo, una política autónoma de lengua española en Estados Unidos sin contar con ese país. A mí me parece que es fundamental. ¿Qué habría que hacer en Estados Unidos? Yo creo que hay que hacer tres cosas. Una, desde luego, es defender la lengua y defender el prestigio de la lengua. Se mencionaba antes el tema del prestigio, es verdad, el español en Estados Unidos es una lengua de migrantes, es una lengua de gente pobre, de menor nivel social y de estatus socioeconómico, pero además, en este momento, y esto es algo que me preocupa mucho, es una lengua que está siendo estigmatizada, estigmatizada como consecuencia de un discurso, no sé si racista, pero casi, en buena medida, xenófobo, muro con México, los badombres mexicanos, en fin, ahí hay un ambiente que está en este momento obligando a muchos hispanohablantes a ocultarse, a ocultar, a matizarlo, etcétera, etcétera. hay un proceso que creo que es muy preocupante, es muy preocupante, por lo tanto, lo primero es defenderlo de modo que los que lo hablen lo puedan continuar hablando en libertad como ha ocurrido siempre, que por lo demás, es muy meritorio de ese país el que sea un país bilingüe, de facto, no nos engañemos, se puede vivir en Estados Unidos, prácticamente en casi cualquier región, solo hablando español, y eso es un gran mérito, y pues está, una enorme tolerancia y una enorme apertura de ese país que se está cerrando, lo primero sería eso, lo segundo es, lo segundo sería que se recobre el español en los hispanos que lo han perdido, lo que llaman los heritage speakers, y efectivamente hay una, digamos, tendencia en este momento muy interesante de terceras generaciones o cuartas que han perdido el español para recobrarlo, entre otras cosas porque es útil, es decir, en Estados Unidos si tú hablas español es más fácil que consigas trabajo pues en un hospital o en algún sitio donde hay trabajos de cara al público porque el público muchos de ellos resulta que son hispanos, por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en los heritage speakers, y finalmente también en las propias universidades, ahora ya como lengua culta y como segunda lengua, es cierto que la lengua extranjera lo señalaba antes más estudiada en Estados Unidos es el español, sin duda alguna, pero está decayendo el aprendizaje de todas las lenguas, las estadísticas, no voy a aburrir con datos pero los tengo aquí, pero está decayendo el aprendizaje de todas las lenguas en Estados Unidos pero también la del español, por lo tanto, habría que trabajar también en las universidades y yo creo que lo que estábamos mencionando antes del prestigio de la lengua, como lengua culta, como lengua científica, como lengua literaria, etcétera, hay que potenciarlo mucho para mantener esa presencia del español en Estados Unidos. María. Lo que estamos viendo son herramientas importantísimas, no tener acceso a ese español culto, ya sea por medio del diccionario, ya sea por medio de todo este tipo de foros, creo que es importante, pero si ya estamos hablando también de números de millones de personas para que penetre, tienes que de alguna manera tener ese tipo de concierto con el gobierno que esté en ese momento y es verdad que en este momento estamos viendo un poco de recesión, yo la he visto, la gente tiene miedo a hablar español porque se sienten de alguna manera amenazados por algunos grupos más intolerantes, no es todo el mundo, pero hay gente que es verdad que sí te señala con el dedo, si hablas en español, no lo veíamos hace un par de décadas en los años 50 si se vio, son a lo mejor ciclos, no lo sé, pero si es verdad que en este momento se está estigmatizando el español, es verdad por una parte. Luego el tema de la inmigración, al tener menos inmigrantes de primera generación también baja bastante el que se habla el español, ya el de segunda generación como decía antes en aquel ejemplo tan de andar por casa, realmente es el problema que se habla un español que tiene un nivel muy básico y el español que se aprende en el colegio, en las escuelas como segundo idioma es un español todavía más básico, realmente es muy, muy pobre. Entonces claro, si queremos que el español no solamente continúe sino que crezca tenemos que buscar primero ese tipo de entendimiento de que Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes que los hispanos y los españoles pero vamos, los hispanohablantes han estado desde el principio en Estados Unidos y entender que no es una amenaza porque yo creo que esa es parte del problema que el que no habla dos idiomas solamente habla inglés se siente amenazado por el bilingüe y si no entiende cuando solamente hablan en español no sabe si están hablando de esa persona o no. Entonces ahí ya vemos un poco de choque social que no permite que el lenguaje siga creciendo y yo creo que es esa amenaza. Entonces una vez que eliminamos ese problema de la amenaza y convencemos de que pueden convivir como se ha hecho anteriormente las dos lenguas o más lenguas sin ningún problema creo que ese sería un importante paso al frente. Y ya teniendo esa puerta abierta que se enseñe mejor español español de mejor calidad en las escuelas porque realmente es bastante patético lo que están aprendiendo los niños. Yo que he vivido allí y vuelvo a mi experiencia yo no he querido que mis hijos aprendan español en el colegio porque yo entiendo que están desaprendiendo el español y no es una cuestión de acento no es una cuestión de hablar de regionalismo yo soy canaria hablaré muy diferente de la persona que venga de Asturias no se trata de eso se trata de que volvemos a lo mismo estamos incluyendo palabras que a lo mejor realmente no existen es una auténtica patada del diccionario porque no es ni siquiera que se haya recogido más adelante sino que estamos intentando mezclarla y a veces no tienen ninguna base. Necesitamos arreglar ese problema desde el español que se aprende porque todo el mundo te dice cuando llegan a los 17, 18 años que ellos aprendieron español en el instituto en Estados Unidos y todos te dicen que saben preguntar dónde está el baño y la cerveza y eso nos da mala fama honestamente volvemos a lo mismo un idioma entonces nada más que para ir a recoger tomates o para ir de fiesta y saber defendernos en Spring Break en Cancún necesitamos tener ese diálogo de gobierno a gobierno tener ese diálogo a un nivel en el que podamos realmente tener un peso en las escuelas donde se aprenda un español de calidad y sí hay que entender que México tiene una importancia de peso en el lenguaje simplemente por los números a mí me preguntaron una vez en Estados Unidos de qué país eres le dije que de España y me dijeron ese país tan pequeñito y tan exótico España pero sí hay un poco de esa mentalidad también entonces la unión hace la fuerza entender que el español como se ha dicho muy bien aquí no nos pertenece solamente a los españoles respetar que se hable diferente en otros países que a veces yo lo he visto yo lo hacía también nada más llegar de España a Estados Unidos me parecía que lo que decían diferente a lo que decía yo estaba mal y ya ahí creaba yo misma una barrera entonces de alguna manera hay que entender que existe también esa variedad y esa diversidad dentro del español y de los hispanohablantes y tratar de que venciendo esa barrera venciendo ese muro podamos enseñar un español de calidad para que se empiece a hablar con el respeto que debe hablarse el español porque ahora mismo no se habla así y entonces yo creo que eso es un plan a largo plazo pero que tiene que empezar en algún momento una medida importante junto con los congresos que ha mencionado Emilio Lamo ha sido el que la Real Academia de la Historia ha fomentado como hermana mayor no como madre ni nada parecido ni madre patria ni nada una asociación de todos los países latinoamericanos incluido en este caso Estados Unidos como hispanohablante donde se funciona estamos en contacto constantemente donde el diccionario es de todos donde todas esas salvedades que mencionaba María están perfectamente aceptadas y están y forman parte de la lengua de cualquiera de nosotros si lo fomentásemos un poco más pero tenemos además la ventaja de que el español es una me parece eso tendrá las estadísticas Emilio seguro tiene un noventa y tantos por ciento de estructura similar a pesar de todas las diferencias que haya en el habla entre los distintos países es una de las lenguas más fuertemente vertebrada muchísimo más que el inglés entonces eso es una una riqueza que tenemos impresionante y por supuesto por ahí hay que cuidar para que no pase sobre todo lo de lo de estas nuevas generaciones no se vulgarice hasta el extremo de que es reconocible por completo pero sobre todo eso que se empiece a utilizar en negocios que se empiece a utilizar en círculos en los círculos que queremos realmente que se empiece a utilizar porque si no no sale nunca de casa el español y ahí es donde acabará perdiéndose antes que mencionaba en Estados Unidos mencionabais África Emilio bueno lo que parece que que se va a imponer por las grandes inversiones que se están haciendo va a ser el chino mandarín o sea que que en parte no además del inglés no es una amenaza pero no es un idioma que vaya a tener previsiblemente porque lo que ocurre ahí es que muchos de los países africanos son países que tienen cientos de lenguas nativas no se entienden entre ellos acabas utilizando inevitablemente como lengua franca la lengua del colonizador a pesar de todo como ha ocurrido en la India con el inglés como está ocurriendo en la India con el inglés de modo que acaban utilizando o el francés o el inglés o el portugués como una lengua de entendimiento entre unos y otros y acaba siendo realmente casi casi junto con alguna lengua nacional la verdadera lengua nacional de modo que y eso es lo que está por eso ese crecimiento demográfico africano espectacular que va a haber en los próximos años va a reforzar algunas lenguas y no el español el español no tiene futuro demográfico propiamente dicho no tiene posibilidades de crecimiento el crecimiento demográfico en América Latina va a ser muy escaso muy escaso en España pues prácticamente más bien de crecimiento que crecimiento y la única posibilidad de crecimiento demográfico es en Estados Unidos pero es un crecimiento de la población hispana no necesariamente de la población hispanohablante y yo creo que eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza que una cosa son los hispanos o los latinos que eso es una cosa muy importante y otra cosa es el español en Estados Unidos que se solapan pero no coincide ni mucho menos no coincide ni mucho menos y esto es un poco un tema que en el fondo lo que estaba yo mostrando antes que me preocupa que vamos a tener sin duda alguna un crecimiento demográfico espectacular de la población hispana en los Estados Unidos pero no necesariamente de los hablantes del español ¿me permite un comentario un comentario final en relación con lo que estábamos diciendo antes? yo creo que es muy importante ya ocurre pero hay que asumirlo y potenciarlo en que la población hispana hispanohablante sea bilingüe yo creo que el bilingüismo es fundamental es fundamental que sean competentes en las dos lenguas claramente competentes en las dos lenguas en primer lugar porque cualquier otra posición política sería suicida el bilingüismo no llevaría a ningún lado por lo tanto es fundamental pero en segundo lugar porque a nosotros y a ellos también no nos interesa que haya una comunidad hispana separada aislada digamos endogámica y cerrada lo que nos interesa es que haya una comunidad hispana potente perfectamente integrada integrada en la economía en la política por ejemplo podríamos hablar del peso político de los hispanos que es un tema muy interesante integrada en todo y por lo tanto con peso y con presencia y para que eso pueda ser tiene que ser competente claramente en inglés por lo tanto nos interesa que sea una comunidad bilingüe eso es muy interesante esa diferencia esa dicotomía entre lo que es ser hispano y ser hispanoparlante muy 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 diferente porque vemos mucho si hemos visto un incremento en el número de latinos o de hispanos no los estoy usando uno u otro en este caso me refiero latino e hispanos porque son diferentes los términos realmente aunque allí en Estados Unidos se confunde mucho sobre todo el anglosajón tiende a utilizarlos de la misma manera aunque tengan realmente significados diferentes con algunas caras por ejemplo el hispano es aquel que tiene es más bien un grupo étnico son de origen español utilizan el idioma español tienen la cultura española y los latinos son que tienen han nacido en Latinoamérica han nacido en América pero tienen influencia española entonces estamos hablando de dos cosas diferentes muchas veces coinciden y otras veces no pero bueno volviendo al tema del hispanoparlante y el hispano en temas de política en temas de de ir avanzando ir subiendo hemos visto cada vez más hemos visto cada vez más apellidos hispanos no necesariamente personas que hablen español y eso es importante y a destacar no vemos más nombres en la política que tienen González y eso pero muchas veces no hablan nada de español entonces una cosa no necesariamente va con la otra y es lo que queremos fomentar que puedan ir relacionadas una con la otra Un ejemplo que estaba recordando cuando hablabais de esto supongo que muchos de ustedes lo conocen es la maravillosa película que ha firmado un hispano de tercera generación que no sabe español que ha dirigido perdón que se llama Coco que está ambientada en el México maravilloso del día de los muertos y demás es una obra maestra es una obra maestra de animación firmada por un hispano de tercera generación que no sabe español en unas declaraciones una entrevista pues decía que se iba a poner a aprenderlo entonces la importancia de la cultura la importancia de que una obra que está recorriendo todo el mundo pues sea referida a México precisamente y precisamente la importancia del mes de la herencia hispana que podamos entender la cultura a veces pienso que se ha quedado en el olvido y muchas veces porque la historia la escribe el vencedor como se suele decir toda la la influencia bueno se ha hecho aquí antes que tuvo España en Estados Unidos en la fundación tanto de la guerra de la independencia antes de después de y que ha quedado un poco en el olvido porque en mi opinión la narrativa anglosajona deliberadamente se ha ocupado de ocultar todo ese esfuerzo de toda esa contribución que ha tenido España y luego hablando de la leyenda negra de la que hablabas antes Latinoamérica tiende a vernos por medio de ese espejo estadounidense y no pasamos de Hernán Cortés no pasamos de barbaridades que pasaron en aquella época pero que eran normales de la época y que no se pueden juzgar con lo que sabemos hoy en día o en algunos casos quizás peor o mejor pero toda la contribución positiva ha quedado olvidada estamos hablando de Bernardo de Galvez Benavides o sea hay tantos tantos héroes que contribuyeron que son parte de la historia y que nadie menciona y no conoce en Estados Unidos y que nadie menciona ni conoce en España o sea es crítico que podamos utilizar foros utilizar el mes de la herencia hispana para poder traer de nuevo ese conocimiento porque creo que eso también puede acercar culturas y abrir puertas y entendernos mejor un poco todos no solamente España con Latinoamérica España y los hispanos que viven en Estados Unidos sino España y Estados Unidos y podamos empezar a tender los puentes y no vernos como rivales en muchos sentidos sino parte de una historia rica y maravillosa que está ahí a mí me llamó la atención que en Wikipedia cuando habla del mes de la herencia hispana dice que es el mes en el que se reconoce la contribución en las aportaciones de los hispanos en su grupo no en la sociedad ni en la nación sino en su grupo o sea se reúnen los hispanos y celebran las cosas que hacemos entre nosotros ya para empezar ahí estamos mal y si eso es lo que hace la gente va y Google dice que es el mes de la herencia hispana ya tenemos un problema eso creo que habría que arreglarlo ya de una vez yo espero que respecto a la parte histórica pero hay que potenciarla el diccionario calía la Wikipedia hay que potenciarla y potenciarla esa herencia realmente quiero plantearles y me gustaría primero empezar por Carmen porque esa leyenda negra no es algo o esa labor de acción de propaganda contra la cultura hispana no es algo que terminó hace siglos sino que sigue sigue muy vigente y ahora estos días estamos leyendo una revisión de la historia pues desde Fray Junípero Serra hasta la figura de Cristóbal Colón y se están haciendo auténticas barbaridades La prima de riesgo como señala muy bien Elvira Roca en ese libro estupendo que recomiendo que es Imperiofobia la prima de riesgo tiene que ver con esto o sea el que suba o baje o la prima de riesgo española sea peor tiene que ver con esta propaganda constante que ha mantenido toda la cultura anglosajona en un determinado momento en unas historias pues muy muy blanco blanco negro muy movidas por un por un sentido muy maniqueo de las cosas y realmente bueno por parte de este luego de las instituciones en las que yo trabajo en la Academia Española y en la Academia de la Historia estamos haciendo lo que ya he mencionado verdaderos esfuerzos para que esto no sea así y libros como el que menciono el de Elvira pues el de Elvira Roca son importantes porque se puede discrepar de algún comentario de alguna cosa pero está perfectamente documentado esta no es de una aficionada es de una filóloga que puede hacer un libro también histórico con materiales y es un buen libro para precisamente sacar cómo cómo no se puede ni siquiera comparar no se puede comparar y en eso hay una crítica a John Elliot bastante aguda cómo no se puede comparar lo que se llama la monarquía hispánica el imperio si se quiere hispano de los tres siglos no se puede comparar para nada con un imperio anglosajón el imperio anglosajón es el de en todo caso es el de Estados Unidos pero no el de Gran Bretaña Gran Bretaña cuando nos cuentan que Enrique VIII podía haber accedido a que Colón pagara a Colón y entonces hubiera sido la empresa británica eso era imposible Enrique VIII en el siglo XVI Inglaterra y Gran Bretaña en el siglo XVI no era nada lo que las potencias que estaban en marcha y que habían logrado en su interior y en sus en todos los ámbitos en que se proyectaban una una fortaleza eran España y Portugal y por eso es la península ibérica la que se lanza al descubrimiento del mundo a la primera globalización estamos hablando de globalización la primera es la del siglo XVI la que hacen españoles y portugueses y todo eso pues empezó a quedar enterrado enterrado las críticas desde dentro que muchas eran justificadas pero que también hay que entender en el ámbito de libertad de expresión que a pesar de todo de la inquisición y de las y de y de la iglesia de sus había unos ámbitos vamos Bartolomé de las Casas no hubiera podido crecer entre los protestantes ingleses o sea está en España está en España que podía decir todo aquello que dijo de una manera pues exagerada y radical sin que le prenderan fuego sino al revés discutiéndose en los consejos de la época la razón o sin razón que podía tener María el tema es solamente una cosa por Cristóbal Colón perdón es interesante que en los colegios muchos colegios en Estados Unidos se estudia que Cristóbal Colón no era español sino que era italiano y que Italia descubrió América no España y eso ha sido una discusión con mis hijos durante años de primaria y que me discuten que no que no que como Cristóbal Colón era italiano pues que España no tuvo nada que ver claro no les intenta decir que por muy italiano quien pagó la especie no lo entiende y es más se celebra el día de Columbus Day lo celebran los italianos no lo celebran los españoles en Estados Unidos hasta ese punto estamos un poco por recoger este tema muy interesante y muy importante en el fondo las posiciones de Trump que reviva una autocomprensión de los Estados Unidos como una bloque compacto Wast yanglo rechazando todo lo demás no es algo nuevo tiene una larga tradición intelectual en ese país bueno Trump no hace sino explicitar en términos políticos lo que fue el libro último de Samuel Huntington Who are we quien no somos nosotros que venía a decir nosotros somos los herederos del Mayflower y por lo tanto todos estos emigrantes la minoría hispana es un peligro es un peligro dentro de los Estados Unidos una cosa un libro que por cierto fue muy mal recibido por el mundo académico de los Estados Unidos gracias a Dios muy mal recibido pero que ahí está y que es un libro muy importante que a su vez viene a recoger la larga tradición de la historiografía de los Estados Unidos que se ha construido toda ella alrededor de la tesis que elabora Turner sobre la frontera Estados Unidos es el producto de los emigrantes del Mayflower que se van proyectando hacia el oeste en terreno no man's land ahí no hay nadie y por lo tanto es simplemente la proyección de estos pioneros olvidándose que eso sobre que se proyectaban estaban los españoles por eso recuerdo un embajador de los Estados Unidos hispano que me decía oye yo que era de Nuevo México yo no he cruzado la frontera la frontera ha cruzado por encima mía y tenía toda la razón es que para muchos hispanos la frontera les pasó por encima por lo tanto forman parte de los Estados Unidos desde su comienzo pues ahí hay un problema digamos de autocomprensión de ese país que se ha entendido siempre desde porque son ellos quienes han construido el relato como se dice ahora y la narrativa y los demás no hemos podido contribuir a constituirla por eso es tan importante cosas como esta y por eso es tan importante renovar la herencia hispana en los Estados Unidos pero no como una herencia extraña o venida desde fuera sino como parte de la fábrica desde el origen constitutivo de los elementos de ese país ese país desde el principio ha tenido un componente hispano que se manifiesta bueno todo lo que es la cultura del oeste desde el rancho el fuerte el far west el mustang etcétera el vaquero tantas tantas y tantas cosas claro no las caravanas oye las primeras caravanas pues van desde México el camino real etcétera etcétera tantas cosas que forman parte de la cultura de ese país pero insisto la historiografía americana ahí si ha habido alguna revisión recientemente en lo que llaman los historiadores de la frontera que se han dedicado a historiar justamente lo que ha sido esos territorios de frontera que eran territorios bueno de desesperados otra palabra de frontera que forma parte del lenguaje americano los desesperados los gente que está en la frontera frontera de inclusión y frontera de exclusión de exclusión claro claro la hispana es de inclusión y la anglosajona es de exclusión o sea totalmente muy bien tenemos algún minuto para alguna pregunta no muchas les voy a pedir que se levanten que sean concisos que en la intervención que se presenten y que hagan de manera concisa la pregunta para que pueda haber más por favor muchas gracias en primer lugar se ha mencionado la importancia de la semana ahora mes de la herencia hispana de Estados Unidos yo soy un general de aviación situación de retiro Federico Ollani me llamo y yo tuve la oportunidad de participar en una base de sacramento en alguna de esas 12 semanas y realmente era emocionante el lema que poníamos era la unidad de las culturas hispánicas pero esa nota positiva yo quisiera decir que para que el español progrese en ningún sitio en cualquier sitio es necesario que nos lo creamos nosotros yo vivo en Madrid y observo la vida y observo la prensa observo los medios de comunicación y aquí mismo en Madrid el español está en retroceso como nos descuidemos el español se va a convertir en la lengua para ir al baño para hablar durante la cena pero hay un complejo tal se ha mencionado la palabra complejo que realmente estamos permitiendo que títulos de tiendas anuncios de rebajas porque ya lo ponen sale no es rebaja sale 50.000 cosas no tengo que elaborar porque ustedes viven también y lo están viendo es necesario reafirmar la importancia de nuestra propia cultura y no seamos como se dice en griego eutantimorumenos atrementadores de nosotros mismos muchas gracias muchas gracias comento rápido por favor mañana mañana presento el último estudio que hemos hecho sobre la imagen de España y la reputación de España fuera y dentro fuera y dentro bueno y es una satisfacción comprobar que después de un bajón de autoestima considerabilísimo que tuvimos los españoles alrededor del año doscientos perdón dos mil doce dos mil trece estamos recobrándolo y el año y estos últimos datos muestran de nuevo una pequeña mejora en la autoestima debo decir que sigue siendo más baja la autoestima que la evaluación externa es decir nos valoran más los extranjeros que nosotros a nosotros mismos pero esto es una enfermedad del país que es endémica lo que puedo decir es que la autoestima sigue mejorando bueno esperemos que continúe muy bien después de esta exclusiva que nos han dado tenemos tiempo para dos preguntas les voy a pedir las recogemos y las respondemos muchas gracias me llamo José María Treviño soy miembro del comité científico del Cano además de almirante aquí se ha dicho qué se puede hacer para mejorar la penetración yo lo primero que quería sería suprimir la palabra latino latino es un señor que ha nacido en el Lazio Italia y que la antigüedad hablaba latín ninguna de las dos características se da en los hispanos cada vez que decimos latino no estoy diciendo hispano cuando digo latinoamérica estoy ahorrando el nombre de hispanoamérica que es precioso una vez hecha esta precisión está un destino en el Estado Mayor de la OTAN yo tenía un suboficial que era hispano y hablaba perfectamente español venía de México y bueno tus hijos hablarán español también dice es que en el colegio les dicen que si hablan español no van a encontrar trabajo este es un trauma grandísimo que existe o sea curiosamente tenemos que agradecerle a dos dictadores como son Castro y hoy día el señor Maduro que se haya incrementado la presencia del español en Estados Unidos porque es así hoy día en Florida se habla en todo lo español gracias a los hermanos Castro porque emigraron no sé cuántos millones de cubanos tristemente y es lo que está pasando en Ventuela ¿cuál es entonces el futuro que vemos? en primer lugar la emigración de los técnicos ingenieros españoles tristemente hacia Europa había que reencaminarla hacia Estados Unidos para que allí la emigración hispana no sea la del camarero sino que sea la del ingeniero es una cosa que se podía propiciar desde la universidad tristemente las becas Erasmus son hacia Europa no hay becas Erasmus hacia Estados Unidos podría ser una posibilidad muchísimas gracias muchas gracias tenemos otra otra hay muchas manos pero les pido en concisión una mano por aquí del embajador Lejarreta recogemos las preguntas y las respondemos rápidamente muchas gracias y bueno y enhorabuena por este foro que me parece realmente muy interesante un comentario muy conciso para poder defender o impulsar el español fuera de España primero tenemos que defenderlo e impulsarlo bien dentro de España y en ese sentido quería hacer una pregunta a María ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en español en Estados Unidos en mantener digamos esa llama viva y mantener un idioma cohesionado? gracias gracias y una última pregunta sí por favor simplemente voy a ser breve que a veces es muy difícil entre los españoles que me parecen muy bien las charlas que han expuesto tanto de Emilio Espinosa como de María sobre este auge a veces exagerado del español acérquese el micro y para no hablar solamente de comentarios y hacer una pregunta bueno quería hacer también un comentario que es que un poco de compensación del desconocimiento generalizado del español en Estados Unidos hay que también recordar que ha habido grandes hispanistas y grandes historiadores americanos no digamos Bolton y no digamos Powell que eso creo que el jacareño de la historia lo debe también tener en cuenta que han puesto muy en evidencia el papel de España en Estados Unidos y su presencia allí y por último María que me olvido su apellido esto usted ha hablado que verdaderamente el español que se habla entre los inmigrantes españoles no es mal de la inmigración está asociada a la pobreza y a la discriminación como también ha dicho el libro esto que es un idioma ya que tiene muy poco que ver con el español que se habla en España y lo que no he entendido muy bien es que si eso lo define usted como Spanglish o es un idioma que proviene del Spanglish pero que no se podría decir exactamente que es Spanglish muchas gracias muchas gracias por la última muy brevemente empiezo por la última y vamos le decía antes que en mi opinión existe como cinco modalidades de corrupción o evolución del idioma según como lo que queramos ver por una parte yo digo existe la adopción que esa es la que vemos aquí en España también cuando decimos input target que no sé por qué en España dicen target todo el tiempo cuando es target y cosas así eso lo vemos aquí y lo vemos allá se utiliza también palabras en inglés que se meten dentro de la conversación en español luego tenemos lo que yo llamo adaptación eso se ve en muchas partes por ejemplo de Nuevo México Colorado esa zona de Estados Unidos en Texas en donde se utiliza una palabra en inglés y se hace sonar española como troca que es track que es un coche ¿cómo se dice? un sub ¿sí? o rufa que es el techo de roof y le podría decir en una larga lista pushar la luz push o cosas que se dicen normalmente que esas palabras si no están recogidas porque si son realmente las brecas los brakes los frenos del coche cosas así se hablan en muchos lugares se habla así por eso digo esa parte no se parece realmente para nada al español que hablamos en España luego está la parte de la traducción literaria y es por ejemplo cuando las palabras en sí no están mal pero no están utilizadas de forma correcta porque estamos traduciendo literalmente por ejemplo una portavoz de la policía me dicen y le disparo para atrás o llámame para atrás call me back entonces están haciendo una traducción literaria del inglés al español y luego tienes la parte del spanglish que cuando yo digo spanglish es cuando normalmente me ha pasado a mí en la sala de redacción decimos empezamos la conversación y yo creo que son las 5 bueno hurry up porque el ronda needs to be ready para el show que vamos a empezar porque people is coming y empiezas a hablar en español y en inglés y vas constantemente mezclando la frase eso se hace todo el tiempo todo el tiempo por eso digo cuando vives allí trabajas no necesariamente con grupos de españoles sino estás metido en la sociedad hispana de allí lo ves todo el tiempo entonces si no están aprendiendo español en el colegio como lo aprendemos aquí eso es lo que están aprendiendo dentro de 20 años dudo mucho que se hable el español que hablamos hoy en día en España hasta mis hijos están sorprendidos los niños del colegio aquí hablan como los catedráticos de español en Estados Unidos no es necesariamente porque porque no se quiere hacer sino porque el idioma con el que te tienes que defender normalmente a menos que vivas por ejemplo en Florida en Texas en muchos sitios en California también hay muchos sitios te tienes que defender en inglés y entonces te dedicas a aprender ambos eres bilingüe pero a lo mejor pierdes un poco la calidad de tu idioma materno eso es lo que quería decir y me pregunta a usted que se puede hacer para lo de los medios los medios en Estados Unidos en español para bien o para mal son empresas privadas que buscan por supuesto tener una compensación económica entonces ¿para quién está dirigido? para la demografía ¿quiénes lo ven? las primeras generaciones ¿de dónde vienen? normalmente de México ¿cómo les vas a hablar? como te puedan entender y haciendo una contando una anécdota breve cuando llegué a Estados Unidos mi primer trabajo en una edición colorado como reportera mi productor aquí sería editor ya tenemos aquí también otra palabra que no coincide me dijo que hiciera mi historia tenía que escribir mi guión lo hice y puse la palabra ordenador y entonces me la cambió y me puso computadora y yo la volví a cambiar y puse ordenador y me volví a cambiar por computadora y empezamos con este tiralla floja entonces me llamó el jefe de informativos el director de noticias el señor Rodolfo Cárdenas de Venezuela un señor con muchísimos años de experiencia del que aprendí mucho y me dijo María ven a mi oficina aquí a mi despacho entra me dice asómate a la ventana me asomo a la ventana y dice mira tú tú ves la Giralda digo no o sea la puerta de Alcalá entonces la Sagrada Familia es que no estamos en España si tú quieres que la gente te entienda quieres tener éxito quieres comunicarte si tú le dices ordenador te entiendes tú y los 700 mil españoles que viven en Estados Unidos pero no los 50 y tantos millones que no saben lo que es un ordenador y empiezas a cambiar palabras no dices coger porque en México suena muy mal y dices agarrar y empiezas a cambiar y empiezas a hablar de forma diferente y te dicen que por qué hablas con otro acento y es parte de poder ser funcional dentro de la sociedad de la sociedad hispanoparlante hispanohablante de Estados Unidos entonces le contesté Buenos días es un placer estar aquí hoy en esta magnífica Casa de América un gran socio de la embajada feliz de unirme de Hispanic Council para examinar el papel de la lengua española en Estados Unidos gracias Daniel por este foro el español es parte de mi vida también es una de las razones porque soy embajador de Estados Unidos en España soy del Carolina del Norte de niño no se oía mucho español por allí hace muchos años yo tengo 55 años pero en el cole tuve la oportunidad de estudiar en Valencia me amore su lengua y su país volví a España poco después esta vez a la Universidad de Sevilla para aprender más español y por supuesto más feria esa es la cultura hoy casi 40 40 años después aquí estoy disfrutando en su tremendo país España me ha dado increíbles oportunidades profesionales aquí y por todo el mundo el español tiene mucha influencia en el planeta es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y Estados Unidos es donde más español se habla del mundo solo por detrás de nuestro amigo y vecino México más de cincuenta y cinco millones de personas en Estados Unidos hablan español más que España algunos estudios indican que la mayoría de los hispanos en Estados Unidos quieren hablar español casi todos desean que sus hijos los siguen hablando es la lengua extranjera más estudiado en colegios y universidades de hecho lo estudian más americanos que todos los demás lenguas juntas la combinación de los hablantes nativos y no nativos de español en Estados Unidos crea oportunidades en mi país oportunidades comerciales en América y de intercambio por eso celebramos todos los años en el mes de la herencia hispana su lengua es el motivo por el que mi familia comenzó al fondo de excelencia Buchan es la dotación de fondos más importante dedicado a la lengua literatura y cultura española en la universidad de Carolina del Norte también yo creo que los jóvenes deben probar otras culturas aquí en España yo tengo tres hijos una hija de 13 años un hijo de 11 y un hijo de 10 años ellos van a un cole español y por cierto ya se saben todas las comunidades autónomos de España también han venido a acampamientos de verano para practicar la lengua desde que tenía seis años we have a saying in the family we go to camp in Spain not Maine acabamos acabamos de adaptar a un nuevo miembro de la familia ella es la verdadera hispanohablante de mi familia ella tiene cinco meses su nombre es Luna y nació en Málaga es Malagueña es nuestra perrita Teckel yo sé que a mis hijos conocer esta lengua histórica y global les van a abrir muchas puertas también se las van abrir a todos los jóvenes que estudian español yo soy un buen ejemplo en mi segunda vida yo seré español muchas gracias por invitarme a este foro aplausos